CGTN en español entrevistó en exclusiva al embajador de Uruguay en China, Fernando Luglis, en el marco de la Cuarta Exposición Internacional de Importaciones de China. El diplomático destacó que con esta feria de importaciones, el país asiático reafirma su compromiso de apertura. Bueno, en este momento nos encontramos en el stand del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay. El Uruguay es un fuerte exportador de carne bovina y ovina al mercado chino. Ha sido un año realmente muy importante para posicionar mejor las carnes del Uruguay, que es el producto número uno de la canasta exportadora uruguaya al mundo, y en especial a China, que es nuestro principal socio comercial, y que para darles un número en el mes pasado, en el mes de octubre, China concentró el 37% de las exportaciones totales del Uruguay a todo el mundo. Con lo cual, este producto que estamos promocionando en este importante stand de la Cuarta CIE, es el producto estrella del comercio bilateral actual del Uruguay aquí en China. Con lo cual, nuestras empresas exportadoras de carne encuentran en CIE una gran oportunidad para retomar el contacto con los clientes habituales que el Uruguay ya ha sabido desarrollar a lo largo de muchos años de presencia en el mercado, pero también para conocer a nuevos clientes, dado que la demanda en China por las carnes uruguayas está aumentando año a año, y eso es un elemento muy importante para tener en cuenta. Es así que contamos este año con un stand muy importante y con la presencia de los representantes de las empresas frigoríficas uruguayas que tienen presencia permanente en China, dado que por las dificultades de transporte y cuarentena, lamentablemente no podemos contar como quisiéramos con una gran presencia de empresas uruguayas y de compatriotas haciendo negocios en esta edición. Esperamos que el año próximo en la CIE 5 sí podamos contar con todas las empresas uruguayas. El consumidor chino está buscando alimentos sanos, alimentos confiables, alimentos que puedan tener una clara trazabilidad, y el Uruguay ofrece eso, ofrece alta calidad porque tenemos un sistema de producción muy natural. El Uruguay cada vez se posiciona más como un exportador de alimentos saludables y de alimentos de alta calidad al mercado chino. Ha sido un proceso y continúa siendo un proceso, es por eso que el Instituto Nacional de Carnes ha abierto una oficina propia en Beijing para desplegar actividades de promoción a lo largo y ancho de este gran país, y esta expo de importaciones donde China vuelve a reafirmar su compromiso con la apertura y reforma, con el libre comercio, y con importar más productos de alta calidad de los países amigos, es una gran ocasión para que sigamos trabajando juntos para elevar nuestra asociación estratégica a un nuevo nivel.